Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 23 de noviembre, hoy recordamos a un beato muy querido en algunas regiones de nuestro México, al Padre Miguel Agustín Pro, que fue mártir y que en muchas regiones, sobre todo de Jalisco, de Guanajuato, se le tiene mucha devoción y como un gran ejemplo de fidelidad. Escuchemos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. A partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. La muerte nos llega tal y como hemos llevado la vida. A veces pensamos que más adelante cambiaremos de forma de portarnos, que cuando estemos más grandes o más ancianos, buscaremos tiempo para hacer oración, que ahorita estamos muy ocupados para interesarnos más por Dios y mil excusas más para no comprometernos seriamente con el Dios de la vida. Antíoco, como nos lo cuenta a la primera lectura, muy tarde comprendió que se estaba enfrentando al verdadero Dios y muy tarde se dio cuenta que había dañado fuertemente a su pueblo. Es que la muerte nos llega como estamos haciendo la vida. Se construye día a día y no será distinta a lo que diariamente estamos haciendo. La vida futura, la resurrección, tendrá mucho que ver con nuestra vida diaria. Hay quienes nos decimos cristianos y recitamos el credo diciendo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, pero nuestra vida no refleja esta profesión de fe que hacemos. Los saduceos en el Evangelio de San Lucas recurren hasta a ridiculizar a quienes creen en la resurrección. Sin embargo, la respuesta de Jesús es clara y contundente. Hay otra vida diferente donde viviremos como hijos de Dios porque Él nos habrá resucitado. No viviremos según las leyes de este mundo, pero los muertos sí resucitan porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿A qué nos deben llevar estas palabras de Jesús? Ciertamente no son para olvidarnos de esta vida y dejarla pasar sin hacer nada. La invitación de Jesús es que nosotros como discípulos asumamos nuestro compromiso por el cuidado y defensa de la vida y rechacemos todas las actitudes de una cultura de muerte. Los cristianos somos gestores de esperanza y constructores de soluciones de vida. Hemos de testimoniar contra la cultura de muerte y todas sus manifestaciones, rechazarlas, plantarnos a favor de todas aquellas acciones que generan una verdadera vida.